Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy es 25 de agosto de 2023 y damos la bienvenida a nuestros seguidores de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVoox y de Libertad Constituyente Televisión en YouTube. Hoy tenemos un nuevo programa de la democracia en América y me siento muy honrado por tener a tres estupendos amigos y conocedores de los temas que aquí se tratan, como son Héctor Feliciano, que lo tenemos en Montevideo, concretamente en Melilla, me dijiste. Efectivamente, las afueras de Montevideo, a 10 minutos de Montevideo, una zona de frutales y eso. Tenemos a un uruguayo desde Bilbao, Daniel Vázquez Barrón. Buenas noches. Y a nuestro querido amigo Fulgencio del Hierro desde, supongo, el puerto de Santa María. Buenas noches, saludos desde Cádiz. Bueno, pues hoy tenemos gran variedad de temas, a ver si conseguimos concentrarlos, porque llevamos hablando fuera de cámara un buen rato y disfrutando bastante de la conversación, la verdad. Entonces, para empezar, quisiera felicitar a los uruguayos porque hoy, 25 de agosto, es el Día de la Independencia y anoche se celebró una fiesta que era hasta hace un rato para mí desconocida, que es la Noche de la Nostalgia. Yo no sé quién quiere intervenir, si el español en Montevideo o el uruguayo en Bilbao. Bueno, ayer fue la Noche de la Nostalgia, que también se llama Noche del Recuerdo. Es un invento que, bueno, Daniel lo acaba de explicar, un invento de los años 70 y la gente sale a bailar, sale más gente esta noche que en el resto del año, más que en Navidades, más que en fin de año. Y se pone música de los años 60, de los años 70, de 20, 30 años para atrás. Y bueno, o sea, absolutamente todo mundo sale o todo mundo va a hacer fiesta en las casas. Es el único día que la gente puede hacer fiesta en tu casa hasta las 5 o 6 de la mañana, que los vecinos te aguantan. Y eso se hace ayer por la noche, que es 24, porque hoy es el Día de la Independencia de Uruguay, de la Declaración de Independencia, 1825, que tristemente la historia que se cuenta en Uruguay no es la verdadera. Uruguay no es capaz de enfrentar su verdadera historia y crea mitos, mitos de independencia, mitos de próceres. Y está bastante desvirtuada lo que es los mitos que se enseñan en la escuela, los mitos que toda la partidocracia alaba, alaba Martigas, alaba la independencia. Y sin embargo, uno lee la historia y es bastante, bastante distinto. Pero bueno, aquí está, construyendo patria con estos mitos y se celebra hoy. Hoy es el Día de la Independencia. Pues bueno, felicitaciones también. Celebremos juntos lo que juntos hicimos, aunque unos en un bando y otros en otro, pero juntos hicimos. Al fin y al cabo. Yo creo, Héctor, que la épica es un factor, es un pilar fundamental en la construcción de las entidades, de los entes de las naciones. Si no hay una épica detrás, pues es difícil. Entonces, los mitos, la épica, las epopeyas, pues eso sucede en la España actual, en los nuevos, las nuevas repúblicas de la América Española, en todos los lugares del mundo. Pues necesitamos una épica, necesitamos unos personajes sobre los que vienen a cimentar un poco lo que le vamos a enseñar a las generaciones futuras. Claro, luego está nuestra capacidad de lectura, nuestra hermenéutica y la capacidad de analizar las cosas, ¿no? Y llegar a nuestras propias conclusiones. A mí es una especie de señal de inmadurez que un país no sea capaz de afrontar su historia, de afrontar su historia. Lo bueno, lo malo, nadie estuvo ahí en esa época, en ese momento, pero me parece una falta de inmadurez que proclamen al prócer como prócer de la independencia, cuando él nunca quiso la independencia, que reclamen el día de la independencia, cuando es la declaración de independencia, que fue dos horas antes de la declaración de unión a la patria grande, a las provincias unidas del río La Plata. O sea, que se haya inventado en los años 50 o 40 para enseñar en las escuelas de forma infantil, pero es que no, es que aquí todo el mundo traga con esos mitos y es un poco triste, porque no hace falta ser gran investigador para escuchar a gente, a profesores como Santiago, como algunos profesores que hablan de la historia verdadera. Y bueno, pues afrontar esa historia, celebrar lo que haya que celebrar y ya está. Pero basar toda una celebración en mitos, pues no, no me parece maduro como país. Daniel. Bueno, sí, para más o menos orientar a los demás, porque se desconocen mucho las historias, a veces entre los países mismos hispanoamericanos y mucho más a veces desde España. Sin embargo, es la historia de España también. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como todos más o menos tendrán en cuenta, que la victoria de Ayacucho, el 9 de diciembre del 24, fue como el final de la hegemonía militar, o por lo menos de la presencia militar de España en Hispanoamérica. Esto además será apoyado por las declaraciones del primer ministro británico, Canning, y por el mensaje de Monroe, también desde Estados Unidos. Así que quedamos la banda oriental, porque no era Uruguay, la banda oriental, la provincia oriental, que en ese momento se llamaba provincia cisplatina, o sea, la de este lado del Plata, la cisplatina, porque para los brasileños éramos la provincia cisplatina. Entonces, nosotros formamos parte de Brasil en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que sería después Argentina, las provincias unidas del Río de la Plata, nos habían abandonado, nos dejaron, nos entregaron, digamos, a Brasil, ¿para qué? Para ellos poder consolidarse. Porque había un grave conflicto interior en todo lo que era lo que quedaba del virreinato de la Plata en América, porque no hablo de línea ecuatorial, que se había separado antes. Pero el tema era que había un grave conflicto que era el conflicto entre los unitarios, que eran partidarios de la hegemonía de Buenos Aires, como había sido capital del virreinato, entonces pretendía ser la capital de todos. Y la visión nuestra, propiciada por nuestro caudillo, porque él no fue tampoco el creador de nuestra nacionalidad, el precursor de nuestra nacionalidad, es el caudillo de nuestra zona, de la banda oriental o de la provincia oriental, que era José Artigas. Que José Artigas era federal, o sea, él creía en una confederación realmente. Él buscaba una confederación de las provincias, de todas esas provincias que estuvieran confederadas. Y evitar el pueblo de Buenos Aires, que quería apropiarse de todo. ¿Por qué? Porque quería ser el puerto de entrada, y a través de ser el puerto de entrada para todas, entonces cobrar sus aranceles y quedarse los Buenos Aires, administrarlos Buenos Aires. Entonces, bueno, toda la oligarquía porteña quería, que pretendía ser el centro de todo. Bueno, como no podían con nosotros, porque Artigas tenía una peculiaridad militar muy destacada, y además tenía un buen trato, digamos, con su personal, entonces, y era un buen estratega, entonces decidieron que, como no podían con él, porque se les llegó incluso con el bando federal hasta las puertas de Buenos Aires, decidieron decirle a Portugal, esto no es asunto nuestro, arréglense ustedes, si lo quieren tomar, tómenlo, y ya está. Entonces nos dejaron, nos entregaron, y se sacaron el problema de lo federal, de la idea federal. Entonces, bueno, nosotros hicimos lo que pudimos, pero contra un ejército portugués que venía de Europa, que venía con toda su fuerza, con todas sus estrategias, con toda su organización, realmente, porque estos eran montoneros. Había los caudillos y los líderes y eran militares. Había algunos militares, pero en general eran gente común. Entonces no eran, no tenían la disciplina de ninguna manera que tenía un ejército portugués. Entonces lógicamente hicimos lo que pudimos, con lanzas y con lo que teníamos a mano, y les dimos batalla, pero claro, lógicamente no pudimos. Se exilia, Artigas se va al Paraguay, se exilia en el Paraguay, y nosotros quedamos bajo la dominación de Portugal, primero. Y después cuando se da el grito de Ipiranga. Entonces, a partir de ahí, que se va a toda la corte, se había ido la corte portuguesa otra vez de vuelta a Portugal, bueno, se forma el Imperio de Brasil, y quedamos bajo el Imperio de Brasil. Quedamos con el mismo nombre de provincia Ciflatino. Bueno, a su vez, en lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, se había liado otra vez una guerra interna, una guerra civil, entre las provincias que seguían la ideología federal y Buenos Aires, que seguía la mitad. Y esto se concreta en una batalla final, que fue la batalla de Cepeda de 1820, ¿no? Y ahí triunfó a lo federal. Pero claro, quedó todo disperso. Era como el feudalismo. Cada caudillo tenía su territorio, cada su zona, se dispersó. Pero, de todas maneras, siempre quedó, en el sustrato, quedó la idea de volverse a unir. Porque había, sí, un sentimiento nacional. Pero de todos, incluido a la provincia oriental. Entonces, así, en diciembre del 24, después de la batalla de Ayacucho que hablamos y todo eso, cuando se consolida un poco la certeza de que es muy probable que España ya no vuelva, entonces se decide también hacer un congreso en las provincias unidas de la Plata. Se decide hacer un congreso constituyente. Un congreso que se instala, ¿dónde? En Buenos Aires. Bueno, en cuanto a la provincia oriental, desde ya de finales del 24, principios del 25, se empieza a forjar la idea de ir, de juntar un grupo, de armarlo secretamente. Participan también las provincias unidas al río de la Plata, pero no oficialmente. El ir armando y proveciendo de todos esos materiales que necesitarían para poder arrancar desde Buenos Aires, secretamente cruzar el río Uruguay, que es el que separa el litoral argentino de Uruguay. Cruzar el río Uruguay, escapando las embarcaciones brasileñas, que de vigilancias, y poder cruzar para iniciar allí un movimiento revolucionario, un movimiento de lucha, de independencia contra el Brasil. Y esto es lo que hacen. Lo que pasa es que las provincias unidas no pueden oficialmente, no se pueden ahora expedir. Lo que querían, lo que exigían, era que en Uruguay, lo que después fue Uruguay, en la provincia oriental, o si platina, se organizara un gobierno que sea provisorio, a pesar de que las autoridades brasileñas estaban en Montevideo, pero en el resto del país se fue controlando distintos territorios y se fue tomando distintas ciudades, etcétera, y se fue teniendo distintas batallas que se fueron ganando al Brasil. Y hubo una autoridad, de hecho, en todo esto, que es otro de los grandes personajes de la historia de Uruguay, que es el brigadier Juan Antonio Lavalleja. Bueno, se instalan un gobierno provisorio, porque Lavalleja solicita a todos los cabildos del interior que vayan nombrando un delegado para hacer un tipo de gobierno provisorio de esta revolución, porque era la exigencia de Buenos Aires. Buenos Aires necesitaba que hubiera cierta institucionalidad, alguien con quien poderse relacionar y decir esta es la voz de los orientales y, por lo tanto, queremos la reincorporación de esta provincia a las provincias unidas del río de la plata, que ahora ya estaban unidas en un congreso general constituyente. Bueno, esa sala de representantes, perdón, ese gobierno provisorio se instala y el 20 de agosto siguiente, 1825, se forma una asamblea, se hace que los cabildos designen representantes y se forma una sala de representantes, digamos, un congreso, una asamblea, de los cabildos, por supuesto, de la banda oriental, de la provincia oriental. Y el 25 de agosto se elaboran tres leyes. Las tres leyes que se elaboran son la de independencia, de Portugal, de Brasil y de cualquier otro monarca del universo. No, y la independencia como país, sino la independencia de ellos. ¿Por qué? Y ahí viene la segunda ley, es la ley de unión, que es la unión a las provincias unidas del río de la plata, de la cual había sido sustraída por la fuerza. Y la tercera es la ley del pabellón, que es el uso provisorio de la bandera de los 33, que serían los 33, porque tiene todo, lógicamente, una mucha simbología amazónica, todo esto, en todos los movimientos revolucionarios y todas estas rebeliones hispanoamericanas, hay mucha influencia de la mazonera. Entonces, se dice que eran 33 los orientales esos que cruzaron el río Uruguay para iniciar la guerra, esa guerra, esa revolución. Pero no eran 33, eso es un número simplemente. Y bueno, y esas son las tres leyes, la de independencia, de unión y de pabellón, pero no la independencia como país, vuelvo a decir. El 24 de octubre, o sea, dos meses después, el Congreso Constituyente Reunido en Buenos Aires, de las Provincias Unidas, aprobó la ley de reincorporación de la provincia oriental a las provincias unidas, a las provincias hermanas, lo cual le cae muy mal a Brasil, porque lo consideraba una provincia propia, que es esto de que es una declaración de guerra indirecta. Y al 10 de diciembre, Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas, a la República de las Provincias Unidas de la Plata. Fíjense, yo le voy a mostrar aquí el texto de la declaración del Congreso Constituyente en cuanto declara la reincorporación de la provincia oriental. Dice, de conformidad con el voto unánime de las provincias y con el que deliberadamente ha reproducido la provincia oriental por el órgano legítimo de sus representantes el 25 de agosto, el Congreso General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, la reconoce de hecho reincorporada a la República de las Provincias Unidas a que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer. O sea, no se trata de una declaración de independencia. Y entonces esto es lo que hoy se festeja. Se tomó el 25 de agosto como una declaración de independencia, por lo tanto hoy se festeja la independencia oficialmente de Uruguay, pero no es la verdad. Es muy importante la verdad porque, lógicamente, si no se está construyendo sobre malas bases todo, y se ha construido mal por una intención simplemente de... Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el siglo XIX es un siglo muy revoltoso, digamos, en donde tenemos países creados un poco en función de las necesidades de Inglaterra, y Uruguay es una creación inglesa prácticamente, porque fíjense que hace que el río de la Plata sea un río internacional, de navegación internacional, que es un río que entonces permite el acceso a través del río Paraná, porque si el río de la Plata es navegable conjuntamente con sus afluentes, por cualquiera, entonces Inglaterra, con sus navíos, perfectamente podía llegar hasta el Mato Grosso, vía río de la Plata y río Paraná, que es de muy gran caudal, y poder extraer de allí las materias primas que necesitaba para su revolución industrial, que era la necesidad que tenía. La única manera de llegar, porque por tierra era muy complicado acceder a toda esa zona, y vía aérea imposible. Así que entonces, la vía más lógica para un país como Inglaterra, para un imperio, era la vía marítima, y la vía marítima, al hacerlo a los ríos y sus afluentes internacionales, le permite poder acceder. En cambio, si Uruguay, lo que después fue Uruguay, permanecía como una provincia más de lo que después fue Argentina, el río de la Plata y el río Paraná son ríos nacionales. Entonces, claro, estás un poco la... pero bueno, oficialmente quedó así. Ahora, es bueno que esto ya se empezó hace mucho tiempo a trabajar y que no era realmente la verdad. Lo que pasa es que se construyó como la figura de Artigas también, se ha magnificado. Se ha magnificado porque era necesario unir en un mito, en un mito nacional, fundacional, era necesario unificar todo ese país envuelto en luchas de caudillos personalistas, ninguno con visión estatal, ningún estadista. O sea, eran simplemente caudillos militares, caudillos formados a los golpes. Entonces, eran gente de un gran carisma, pero que no tenían visión geopolítica ninguna. Simplemente eran conflictos personales y por territorios y por poder, el poder puro. Pero el poder puro local. O sea, eran como luchas de señores federales. Entonces, estaba muy animalizado. Había quedado muy animalizado. Y era necesario un país que aparte tiene unos partidos políticos que datan de 1835. O sea, debe ser de los países que tienen los partidos políticos más antiguos. Y entonces, el Partido Colorado y el Partido Blanco. Entonces, estos dos partidos tuvieron un gran conflicto. Vivían en grandes conflictos durante el siglo XIX. Y se terminó todo recién en 1904. Ahí se termina todo y comienza la segunda etapa que es un poco el... Se deja de ser el oriental, se deja de ser un poco el oriental para ser el uruguayo. La uruguayés, digamos, que comienza a forjarse a partir de 1904, lógicamente, de forma paulandina. Esa patria vieja, oriental, pues, en realidad, hasta hace 40 o 50 años, nuestra nacionalidad era orientales. Como decía Fulgencio, no sé si... Yo creo que antes de... Antes de empezar a grabar, es que todas estas cosas es que ocurrieron hace cuatro días. Sí, sí. Porque mi padre nació en 1908. Claro. El abuelo de Fulgencio comentabas en 1900. Es que estas cosas ocurrieron hace cuatro días y hay como una profundidad en saber todas estas cosas. Ahí se ha fomentado, yo creo que desde España, una lejanía, un alejamiento al pasado común. Que es un pasado bastante reciente. Sí, sí, sí. Es que es la historia de España también. Claro. Es que es la historia de España. Vengo... Hace un mes estuve en Bali, en una reunión de trabajo, y aparecieron siete agencias filipinas. Había un almirante filipino, había, pues, siete agencias. Agencias de Administración Marítima, Comunidad Costera, y también había un... Estaba el director de la Administración Marítima de Ecuador y un almirante de Perú. Pero, pues, el almirante de Ecuador... Claro, yo cuando vi a los filipinos, pues, me pegué a ellos, cené con ellos y empezamos a hablar, ¿no? Y después, al día siguiente, en el Icebreaker, que le llaman, ¿no? Que es un poco... Para que nos conozcamos todos, se acerca el almirante ecuatoriano y me dice... Oye, Diego, aquí hay un español que le ha explicado la historia de Filipinas a los filipinos en tres minutos. Bueno, realmente no les expliqué la historia de Filipinas. Les expliqué lo que yo buenamente conozco de la historia de España allí. Porque las Filipinas eran una capitanía general que, además, reportaba al virreinato de la Nueva España. Quiere decir que ni siquiera reportaba directamente a Madrid. O sea, que reportaba al virreinato... Por eso hay tanta influencia mexicana en Filipinas, también gastronómica. ¿Cómo la Guinea Española reportaba al virreinato del Río de la Plata? Que mucha gente eso no lo sabe, pero creo que nuestro amigo Daniel lo ha comentado antes. Es decir, que la gente piensa que la España global era un ente centralista, pero no lo era. O sea, quiere decir que no era tan centralista, ¿no? Venía un poco de la tradición de la reconquista y la creación de nuevas unidades políticas. De ahí que tengamos el Reino de Murcia, el Reino de Sevilla, o el Reino de Canadá ya existía, ¿no? O fue lo último en reconquistar. Pero esa creación de nuevas unidades políticas se hizo también en América Española. Y me parece un dato bastante curioso. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues desde el carácter efímero de una vida humana. Si nosotros concentramos nuestra memoria o nuestra noción del periodo del tiempo en lo efímero que es nuestra vida, pues lo olvidaremos todo. Sin embargo, si tenemos una visión un poco más amplia, veré que yo coincidí con mi abuelo. No mucho, por desgracia, ¿no? Realmente, yo creo que a la hora de considerar los periodos de tiempo de nuestra historia, de la hispanidad, digamos, sin anacritud, ¿no? Con todo el cariño, yo creo que en los últimos 200 años es un periodo común. Sigue siendo un periodo común. El siglo XIX fue convulso, como decía Daniel, no solamente en las nuevas repúblicas americanas. Fue convulso aquí. Porque, bueno, a mí me decía un amigo peruano, es que a mí le tengo mucho afecto a España porque vosotros también tuvisteis un siglo XIX convulso. No, nosotros tuvimos el mismo siglo XIX que vosotros. Es decir, tuvimos, se empezó una época convulsa y en algunos sitios, pues por desgracia, pues lo que decían en Francia en la época de Degor, ¿no? No, pareces español, que estás en una revolución continua, vives en una revolución continua. Bueno, pues miremos a México, a nuestros hermanos de México, ¿no? Que el carácter revolucionario de los mexicanos es continuo, es permanente en el tiempo. Ha sido permanente hasta la aparición del narco, donde hay ya una, pues ya hay un contexto diferente, ¿no? Pero si vemos la historia de México desde la independencia, pues hubo ahí un periodo de tiempo en el que vivieron una revolución continua, pérdidas, contextualización internacional, falcetación por parte del norte. Es decir, hemos vivido todos el mismo periodo convulso. Y hasta que nosotros hemos caído en una superestatalización por parte de la Unión Europea. Lo que viene a ser una cesión de soberanía importante, que no solamente nos condena a la desaparición como país, que eso es así, y la sustitución por la Europa de las regiones, eso es un plan que se está ejecutando, sino que además, pues podemos incluso desaparecer porque los intereses no son compartidos. Y por tanto, cuando cedes soberanía, la pierdes, pues te ves inmerso en unos conflictos que ni te van ni te vienen, pero cuyos efectos sufres. Bueno, yo no sé si este era un programa de historia o no, creo que no. Creo que iba sobre otra historia. Sí, y esto, Fulgencio, que acabas de comentar, lo tenemos como pendiente para un próximo programa de escenario internacional, ¿no? De la Unión Europea y la cesión de soberanía, etcétera. Héctor se ha fundido a negro, a ver si vuelve, porque quería... Por ir avanzando, pues ha habido elecciones en Guatemala, en Ecuador, y justo antes, bueno, de conectarnos, antes de empezar a grabar, pues comentaba con Héctor... ¡Vuelve Héctor, por favor! Aquí estamos. Comentaba con Héctor el curioso caso de las partidocracias o partidocracias presidencialistas donde suele pasar lo contrario de lo que pasa con, por ejemplo, en España con la partidocracia, que es que el Ejecutivo toma como rehén al Legislativo, pero en muchas partidocracias presidencialistas es al revés. Es el Ejecutivo quien tiene secuestrado al Legislativo. Entonces, retomando este punto primero con Héctor, hablábamos de Ecuador, que es a donde quiero llegar, también por el asesinato de Villavicencio, el candidato presidencial, pero también por una norma por la que el conservador Lasso ha disuelto el Parlamento. Entonces, esto, Héctor, comentabas antes una posible relación tangencial con la teoría pura de la República de Antonio García Trevijano. Sí, por lo que tengo entendido, el lazo activó un mecanismo constitucional llamado Muerte Cruzada, el que otorga la facultad de convocar elecciones extraordinarias para renovar la presidencia, vicepresidencia y asamblea. O sea, que el Ejecutivo, mediante esta ley electoral, ley constitucional, puede disolver el Legislativo y el Ejecutivo y convocar elecciones. No sé si lo puede hacer el Legislativo, porque la propuesta de Trevijano era que lo podía hacer uno u otro. Pero en este caso, sí, parece que el lazo le iban a hacer un juicio, le empezaron a hacer el juicio político, que sería el impeachment, y al día siguiente convocó este apartado en la Constitución, que es por eso que hay elecciones ahora en Ecuador. Se llama Muerte Cruzada. Y entonces, en Ecuador, bueno, pues independientemente de casi de los resultados que pueda haber, porque la lucha es encarnizada en las supuestas primarias, que, ¿cómo lo llaman?, boletaje o volataje, me parece que lo definen. Vamos a ver, lo que hubo fue elecciones presidenciales y, por lo que entiendo, Ecuador tiene un balotaje, que es que cuando alguien no gana el 50%, se genera una segunda vuelta, que va a ser ahora en noviembre, algo así, me parece. En octubre, me parece. Sí, para, a ver, una cosita. Ecuador, bueno, Ecuador es un país que tiene 17 millones de habitantes. Vamos a pensar porque, así vamos conociendo un poquito cómo son estos países. 17 millones de habitantes, de los cuales votan 13 millones. Más o menos. Y la abstención en el Ecuador no es algo que esté tan, tan practicada, como, por ejemplo, vamos a ver después en Guatemala. Aquí, la abstención es de un 19 a un 20%, más o menos. Y lo que se hicieron fueron elecciones generales y ahora, en octubre, es la segunda vuelta porque no alcanzó ninguno de los dos, que son Luisa González, de Correí, y Daniel Novoa, alcanzaron la mayoría absoluta. Entonces, vamos a ver cómo se va a definir esto, pero en definitiva, seguimos hablando de, se creen que siguen siendo presidencialistas, es lo que decía. Presidencialistas hablan del hiperpresidencialismo en América. Como hablaba un profesor de aquí, constitucionalista, que también hablaba de hiperpresidencialismo en España. Pero es que justamente es lo que, la partidocracia es lo que necesita. es el control por parte del Poder Ejecutivo sobre el Parlamento. Por eso es que necesitan ciertas mayorías en el Parlamento. Cuando, en Uruguay me hablaban, por ejemplo, de que si no, no tienen gobernabilidad. Si no tienen mayoría en el Parlamento, no tienen gobernabilidad. O sea, no saben, no conocen lo que es realmente el presidencialismo. El presidencialismo implica que puedan, en un momento determinado, no tener, y es lo que le pasó a casi todos los presidentes de Estados Unidos o de Norteamérica en los últimos 15 o 20 años. Les ha pasado exactamente lo mismo. A mitad de periodo, generalmente pierden una mayoría. O pierden en todo, o lo pierden en el Senado, o lo pierden en todo. Obama tuvo que gobernar dos años con un Parlamento totalmente en contra. Y no se realiza ni nada. Eso también es un factor propio de la democracia estadounidense. A mitad del mandato se celebran legislativas. Entonces, yo os quería preguntar si, por ejemplo, en Ecuador o en Uruguay, cuando hay elecciones presidenciales, se producen al mismo tiempo elecciones legislativas. ¿O son simplemente presiones de los partidos en cuanto a votar a un candidato presidencial? El mismo día se vota una lista sábana que incluye a los cabezas de lista y se presentan tanto para presidente como para Senado. O para diputados. O sea, si no sale presidente, acaban el Senado. Si no sale el Senado, acaban el presidente. No hay separación de poderes. No hay separación de poderes. No hay separación de poderes. Además, es más, se presentan cuatro o cinco listas mayoritarias, digamos, ¿no? Las cuatro o cinco listas con los cuatro o cinco jerarcas y esos mismos jerarcas o acaban de presidente o acaban en el Senado. Si uno de ellos, como fue el caso de la última elección, no saca el 50%, o sea, un partido no saca el 50%, hace como en España. Llega a acuerdos con otros partidos, reparte ejecutivos, reparte puestos y esos partidos le apoyan para que en el balotaje salgan. Entonces, en este caso, hubo elecciones, uno de los partidos sacó un 30 y pico por ciento, llegó a acuerdos con los otros, se formó una coalición, llegó al poder en el balotaje y ahora reparte cargos. Y entonces, la gente vota a un Senado, a un senador, que está un día en el Senado, pasa al Ejecutivo, pasa a ser ministro de Turismo, cuando se cansa, vuelve al Senado, luego se va, aparece no sé quién. O sea, es una estafa en toda regla al votante, que está durante dos, tres semanas escuchando a una persona que quiere ser presidente, que quiere ser presidente, la gente le vota, va al Senado, luego se va del Senado, se va al Ejecutivo, luego vuelve al Senado y luego se va y no se sabe nada y no se sabe quién se sienta en el Senado, que es un sitio solamente con 30 sillones y la mitad de la gente no sabe quién es porque votó a una persona que se fue, votaron a Mújica, Mújica no está, votaron a Talvi, Talvi no está, votaron a Astori, Astori no está, es una tomadura de pelo, básicamente. El Senado está, el presidente del Senado es el vicepresidente de la República, o sea, el Ejecutivo es de las pocas cosas que hace un vicepresidente. Es parecido al sistema norteamericano. Sí, norteamericano. Sí, sí, sí. Y nada, es el balotaje, se convoca otra vez al cuerpo electoral y ya está. Y entonces solamente es para definir quién es el presidente, o sea, no es una elección que lo hagan los partidos, es una elección que se convoca al cuerpo electoral nuevamente. Pero sin embargo está completamente controlado por los partidos. Exacto. Los partidos son los que ponen al presidente, que se juntan en una mesa los cinco jerarcas de los tres partidos, o cuatro partidos, se reparten cargos, si me apoyas te doy esto, como en España, igual. Exactamente. Y eso, y eso, llega el balotaje y los jerarcas de los otros partidos dicen apoyo a este candidato. Y bueno, después queda... La gente vota lo que quiera, pero... Claro, después la gente hace lo que quiere también. Pero, lógicamente, si tú tenés que... O sabes que los políticos tienen el pueblo que se merecen, digamos. No es al revés. La verdad es que siempre se dice el pueblo, los pueblos tienen los políticos que se merecen. No, no, no. Sino que los políticos crean. Entonces, claro, como crean la opinión pública, entonces, en definitiva, yo no te puedo decir que el 100% de los votantes de tal partido va a seguir lo que dice el jefe del partido apoyando a tal otro. Pero, pero, un 70% seguro. Otra cuestión... Una pregunta simplemente para efectos ilustrativos. Bueno, creo que no lo hay. Entonces, ¿es unicameral o tienes dos cámaras? No, tienes dos cámaras. Tienes dos cámaras. Dos cámaras, pero, por ejemplo, Ecuador no. Ecuador es unicameral. Es unicameral. Bueno, pero hay posibilidad, mi pregunta es, ¿hay posibilidad de cambiar eso? Posibilidad real, ¿hay conciencia en la población con respecto a esto cómo se puede cambiar? yo no creo. A ver, Héctor, tú, ¿qué dices? Vamos a ver, hay un partido que propone la eliminación del Senado, pero todo es con una visión muy parcial. Es una visión de dinero. Ah, estamos gastando mucho dinero, vamos a quitar un Senado. no hay una visión para nada de qué es un Senado, por qué funciona un Senado, cuáles son las ventajas de tener un Senado. En el caso de Uruguay, el Senado bloquea al Congreso y el Congreso bloquea al Senado. El Senado puede hacer una propuesta que el Congreso bloquea. O sea, es un sistema que limita la creación de leyes porque tienen que estar ambos de acuerdo, que tampoco es muy difícil porque ambos están controlados por los seis, siete jerarcas. Pero al menos es una forma de bloqueo. Esa discusión no se da. Lo único es vamos a quitar el Senado porque los senadores gastan mucha plata, básicamente. El Senado, el Senado, para elegir el Senado, la circunscripción es el territorio, todo, y para los diputados es cada departamento es el distrito electoral, digamos. Entonces, los departamentos más poblados tienen tantos, tantos, van en proporción y todos tienen que tener por lo menos dos senadores, ¿no? Dos diputados. Dos diputados, un Senado, dos diputados, sí. Entonces, en las inscripciones pequeñas, bueno, pues ahí algún diputado se conoce, se tiene alguna conexión con el diputado porque hay dos que son del mismo sitio y bueno, ahí se conoce personalmente, hay una especie de conexión, una especie de representación. Pero Montevideo, por ejemplo, que son 50 diputados, pues nada, conoce a los dos primeros. Hay partidos políticos que solamente accede al diputado uno, el cabeza del partido porque, y esa persona es a la que votan la gente porque en realidad aunque esté en una lista, a los de la lista ni los conoce ni tampoco los votan, salvo los parientes más próximos. Pero en realidad la mayoría de la gente vota al líder, al cabeza. Que es lo que pasó con el Partido Verde, ¿no? El de este hombre que se presentó... ¿De César Vega, no? César Vega, sí. Por ejemplo, César Vega. O si gana Salle, por ejemplo, y entra a diputado. Salle es lo mismo. Son personas que las votan a esas personas. Se asemeja mucho a lo que podría ser una representación porque la gente vota a esas personas. Claro, claro, claro. Pero están inmersos en un sistema en el que no hay representación. Son completamente marginales. Son marginales. No, no, no. O sea, un diputado. Sí. Nada. Es una cosa marginal. Es una excepción. Lo normal es eso. Votar a uno de los tres partidos grandes y nada. Pues lo vota y pues como en España ahí te sientas a mirar que se repartan cargo a que haga lo que quieran. Aunque cada vez más se parece a un bipartidismo. Lo que pasa es que el bipartidismo originario era blanco colorado y ahora está quedando el bipartidismo entre el partido blanco que es el que está actualmente gobernando y el partido frente amplio que es un partido de coalición. ¿De coalición de qué? El partido comunista, de los que eran tupamaros, de los partidos socialistas, originariamente el partido demócrata cristiano, etc. O sea, todas esas corrientes que se llaman progresistas. Quería comentar con Fulgencio o que Fulgencio nos nos ilustrara respecto a lo que del magnicidio, bueno, no magnicidio, del asesinato de Villavicencio el candidato presidencial en Ecuador a manos del narco, del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se pueden meter estas organizaciones? ¿Qué poder tienen Fulgencio para llegar a interferir en una campaña presidencial? Sea democrática o no. Hasta todo punto. El fenómeno del narco en Ecuador ya es conocido. Ecuador resulta una salida directa del tráfico, los tráficos ilícitos que vienen de Colombia. Y eso es algo que no solamente se ha habido, sino que ha suscitado el interés de la Unión Europea en tanto y cuanto pues nos afecta a la Unión Europea las situaciones de seguridad, sobre todo seguridad marítima. En primer lugar, ¿por qué? porque el destino de esos tráficos ilícitos es en gran medida también la Unión Europea. ¿Qué ha sucedido en Ecuador? Bueno, en Ecuador pues ha sucedido, el fenómeno de Ecuador es el mismo que se originó más o menos en México, que surge un narco que es el que se apropia de las rutas de los tráficos ilícitos de drogas hacia los Estados Unidos. Y allí, en Ecuador, lo que ha sucedido es que es una de las salidas actualmente, pues una de las salidas principales de narcóticos procedentes de Colombia. Entonces, pues tenemos en zonas portuarias grandes, como la zona de Guayaquil, que realmente son un motivo de preocupación que trasciende Ecuador, ¿no? Y que hay estudios e informes encargados por parte de la Unión Europea que originarán el proyecto de la Unión Europea para apoyar las arquitecturas de seguridad en Ecuador. Lo que tenemos en Ecuador es eso ahora, no es lo que dijo el expresidente Correa recientemente después del asesinato de Villavicencio, ¿no? Que, pues, se dedicó a aportar estadística. No sabemos quién está detrás, pero lo que sí sabemos es, bueno, se especula, ¿no? Lo que, porque la mano ejecutante realmente hay que ver la autoría intelectual. Pero evidentemente el narco está detrás, de una forma o de otra el narco está detrás, porque cuando el narco al final se genera, hay que tener en cuenta que decía un compañero colombiano, en Colombia todavía se utiliza un poco la unidad del bulto, ¿no? Como utilizaban nuestros abuelos en la península, ¿no? Con un bulto de cocaína, de coca, pues allí se puede valer 100 dólares, pero eso llega a valer un número muy grande, multiplicado por un número muy grande en destino. Por ejemplo, por un bulto matan a una familia entera. Entonces, eso genera un tejido diferente, un tejido muy violento. Primero, una mafia, delincuencia organizada, y segundo, el factor de corrupción del político, del político y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador ya se ha generado el tejido de delincuencia organizada en torno a parte de la delincuencia menor, que se da en los ambientes portuarios, que eso siempre se va a dar. Pero hay un tejido de delincuencia organizada de narcotráfico que ya es motivo de preocupación, insisto, no solamente en Ecuador. Y no se trata de aportar, como hablaba Rafael Correa, sobre estadísticas de muertos por mil habitantes o por 10.000 habitantes. ¿Y cuántos homicidios por 10.000 habitantes tenía? No, eso no explica el asesinato de Villavicencio. Lo que explica el asesinato de Villavicencio es que hay un propósito político detrás y es el narcoterrorismo, o sea, que es puro. Y la situación es preocupante porque antes de Villavicencio, que no llegó aquí a la península mucho, pero yo lo comentaba con compañeros peruanos, pues ya asesinó a un alcalde en Ecuador, ¿no? No sé si lo recordaréis. Bueno, pues es decir, la violencia de los narcoterroristas, o sea, que hacen, llevan a cabo acciones con una finalidad política, claro, o sea, es cambiar políticas determinadas para que puedan favorecer el narcotráfico. Con un poder muy importante detrás, que es el ser satélites del narco colombiano, que es la matriz, o sea, que es el origen. Y esa es la situación que vemos ahora en Ecuador, que es una de las salidas principales de cocaína por vía marítima y parte, pues llega aquí, llega a Europa y parte, pues va a ser distribuido por el mundo y a Estados Unidos principalmente, claro, que son grandes consumidores, ¿no? Sí, Novoa propone militarizar las fronteras para evitar el tráfico de cocaína. Claro, pero eso es muy difícil, amigo Daniel, porque esas fronteras las conoces tú, mejor que yo, ¿no? Son fronteras que son difíciles de impermeabilizar, ¿no? Fronteras de algunos sitios son prácticamente imposibles, inexpugnables. El Estado no llega allí, en fin, es muy complicado. Entonces, ¿dónde está al final? Pues en el punto de embarque, en el área portuaria. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde la Unión Europea pues está tomando conciencia, ¿no? por el tema del narcotráfico y también que yo pues me gusta decirlo un poquito en broma, ¿no? Por retomar la idea del galeón de Manila que no salía de Ecuador pero es la idea, ¿no? La idea del tráfico comercial desde el sureste asiático a Europa no a través del cabo ni del océano índico, ¿no? sino a través del pacífico y después del Atlántico. Eso es una ruta alternativa a la ruta normal que todos tenemos idealizada que es la ruta de suministros que viene a través del océano del índico hacia Europa Mediterráneo y Europa y costa oriental costa del este de los Estados Unidos y costa americana oriental. Bueno, una de las alternativas sería evidentemente de nuevo el tráfico por el pacífico aunque el canal de Panamá pues está teniendo muchos problemas últimamente por la sequía la disminución de calado y demás. Pero eso configura un poco el interés de la Unión Europea en América por la arquitectura de seguridad que falla y sobre todo por ese fortalecimiento del narcotráfico de los narcoterroristas en Ecuador que son importantes. También se dan problemas de seguridad pero que no nos afectan tanto aquí en Perú en aguas interiores tráficos fluviales con las comunidades indígenas. Claro, eso afecta a quién? Eso afecta las grandes compañías petrolíferas que ven como sus barcazas pues se ven atacadas por comunidades indígenas que lo que piden es que revierta un beneficio en la zona de esos tráficos. Y luego pues el Fondeadero del Callao que es un chorro continuo de eventos de robos a mano armada y hurtos a los barcos que se han fondeado y que tiene una repercusión sobre la economía del país siempre porque los tráficos los tráficos marítimos evidentemente tienen una repercusión sobre la economía de todas las naciones y sobre el sustento sobre el bienestar. Eso es lo que te comentaba de es la parte de seguridad que vemos en Ecuador y que vas y que le vemos difícil solución por muchas razones ¿no? Primero por la propia fortaleza del narco que es bueno en México es uno de los primeros sitios donde realmente el ejército hace funciones de law enforcement de policía ¿no? Pues el ejército patrulla las calles ¿no? la infantería de marina ¿no? en México eso no es no es una buena solución evidentemente los ejércitos están para otra cosa pero eso lo que te dice es que las estructuras del Estado y en México que son Estados Unidos las estructuras federales y las estructuras estatales se han visto desbordadas simplemente entonces tiran del ejército ¿vamos a ver eso en Ecuador de esta manera? pues no lo sé pero tiene difícil solución porque además el tejido político en Ecuador pues está muy influido por posiciones extremas también allende las fronteras y bueno es lo que sucede un poco en Hispanoamérica en Latinoamérica como queremos llamarle donde las posiciones están muy dialogizadas y son un factor en las relaciones internacionales entonces eso eso evidentemente no facilita no facilita una estabilización de Ecuador donde se pueda donde se pueda acortar esos tráficos que al final vienen a condicionar la vida de la gente la vida de la nación ecuatoriana es decir de todos de los comerciantes de la juventud de todo el mundo y se acaba la estructura del Estado en tanto que el Estado no puede controlar no puede no tiene el monopolio de la violencia eh volviendo no tenéis que parar eh carlos queridos amigos no no en absoluto porque son son temas que que se escuchan por la por la tele sin ninguna profundidad o en las radios o siempre eh en los medios a los que podemos eh acceder eh están más en otras eh cosas más triviales ¿no? pero no en absoluto se profundiza en ningún telediario la información internacional eh ocupa más de cinco minutos eh y todo es la guerra de Ucrania bueno ahora es el beso famoso de 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 Luis Rubiales para anestesiar a la gente de todo lo que pasa que es realmente serio pero bueno eh volviendo un poco al 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 tema originario ¿no? que eran las eh partidocracias presidencialistas eh tenemos eh Argentina bueno también ha habido elecciones en Guatemala eh que creo que Daniel quería comentar algo bueno voy a ser breve para para pasar después si quieren a Argentina pero bueno son eh otro país de 17 millones de habitantes Guatemala más o menos este pero aquí si hay una gran vocación una tradición de abstención este país si este país eh en la primera vuelta porque lo que se hizo el domingo 13 fue votar por la segunda vuelta la segunda vuelta entre Fernando Arribalo y Sandra Torres esos eran los dos candidatos que habían quedado de la de la primera vuelta en la primera vuelta a la cual estaban habilitados nueve millones de personas para votar recuerden que en Ecuador hablábamos de 13 millones aquí nueve millones para votar de casi la misma población se abstuvo un 40% en la primera vuelta y en la segunda vuelta que es cuando aparentemente todo se se mueve más si hay más efervescencia porque entonces hay dos la abstención fue del 55% o sea fíjense con qué legitimidad llega este el candidato Bernardo Arribalo hijo de un ex presidente este el anterior a a Jacobo Arbenz en Guatemala cómo llega con qué poca legitimidad y tiene un parlamento en contra también y es unicameral de 160 miembros yo creo que el movimiento semilla tiene de los 160 miembros del parlamento creo que cuentan con 23 o 24 para que lo vean entonces las posibilidades de 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 acción es nula es nula porque justamente las partidocracias necesitan que el ejecutivo cuente con una mayoría parlamentaria porque si no no saben qué hacer no es que si no no es que si no hay un control entre poderes y evidentemente la partidocracia lo que hace es concentrar el poder en unas en el ejecutivo en el gobierno en España si no tiene la mayoría hay moción de censura enseguida o sea que o la tiene o se cambia de presidente que no hay vuelta no en España España es una partidocracia de libro o sea de libro coger un libro de partidocracia y eso es la partidocracia en España es de libro la cuestión es que yo no entiendo y tampoco me gusta no dar opiniones que pueda parecer ofensiva a la gente pero me parece una pobreza de una pobreza intelectual preocupante pensar no es que si no no podemos gobernar no mire usted usted está para ejecutar las leyes que hace el legislativo y aquellas leyes que necesiten tener algún retoque para eso tiene usted el decreto o el executive order en Estados Unidos pero los decretos y los executive orders tienen como ¿qué tienen? como fundamento tienen como misión la aplicación de una ley que se ha pasado en el legislativo se ha aprobado en el legislativo entonces eso es eso es lo que nosotros entendemos no podemos pensar es que si no no puedo gobernar no, perdón es que si no no podemos detentar el poder absoluto claro que es lo que usted quiere hacer si no corro con el caballo del comisario no puedo ganar claro, claro porque corre con el caballo del comisario claro pero esa es esa cuestión eso es un poquito con mucho respeto un poquito la pedagogía que nos toca hacer es decir no es que no puede es que de eso se trata se trata de eso se trata de tener un representante que nosotros elegimos por doble vuelta mayoría absoluta con carácter revocatorio y además y además en circunscripción nacional única en elección aparte tener el jefe del ejecutivo que viene a ejecutar las leyes que hace el parlamento la santuaria o como queramos llamarla y si no tiene que gobernar con las leyes que ya están y si quiere hacer un programa pues lo que le pasaba antes hablábamos de Obama si quiere hacer un programa que requiera una dotación presupuestaria importante o determinada pues eso tendrá que pasar por el parlamento porque precisamente uno de los fundamentos en origen del parlamento es el control presupuestario es decir que el rey no pudiera hacer con los impuestos lo que tenía la gana Juan Sincerra que no pudiera hacer lo que quisiera con todos los impuestos no, no pues es que ese es el equilibrio que el ciudadano necesita para ser un ciudadano si no, no eres un ciudadano eres otra cosa y si no pues los poderes no se controlan no hay un equilibrio eso es evidente y esa pedagogía nos toca hacerla de una forma incansable tanto en América como en España los principios nuestros no los podemos llevar a todo el mundo no nos equivoquemos los principios nuestros cuando se escribieron pues se escribieron pensando en España y en América ¿no? ¿por qué? pues porque tenemos una cultura común evidentemente no podemos llevar estos principios a Singapur ¿no? tienen allí pues el gobierno predominante era de etnia china es otra historia o a China o a misma o a otros sitios ¿no? pero sí que nos toca hacer esta pedagogía porque hablando con un oficial de la Armada de Colombia tomando un café que por cierto estamos un peruano un colombiano una peruana una colombiana esposa de un compañero mío y yo en una mesa y en otra mesa está un francés un maltés esos bichos raros que no sabemos pero que existen un maltés y un checo hablando entonces bueno todos estamos aquí por lo mismo pero entonces yo me paro a pensar y digo ¿qué diferencia entre esta mesa y esta de aquí al lado? pues mire usted yo soy de Murcia pero yo estoy en la mesa que me corresponde claro porque estamos hablando todos todos igual si yo hablo y nos estamos entendiendo y cuando un colombiano hablo con el colombiano y le hablo de esto pues el colombiano está de acuerdo lo ve igual y por supuesto asume que en Colombia pasa lo mismo que hay un sistema presidencialista partidocrático y lo ve lo asume lo entiende y le gustaría que cambiara quiere decir que estos principios nos toca hacer la pedagogía a nosotros pues tenemos que hacerla sin parar pero hay que desterrar hay que discutir aquello es que si no tengo mayoría en el parlamento yo no puedo gobernar no mire usted si no tiene mayoría en el parlamento lo que no puede usted es detentar el poder como usted le dé la gana pero se trata de eso precisamente aparte es que son casas diferentes el presidente de la república no tiene por qué entrar en una casa que no es la suya pero es que la casa es el palacio presidencial y la casa es el parlamento la característica dictatorial llega hasta tal punto que una ministra un ministro o un presidente del gobierno se atreve a atacar a un ciudadano de base directamente eso lo hemos visto en España lo que no es a ver yo no entro en que si ese ciudadano es bueno es malo habría que meterlo a cárcel o no pero un gobierno no está para atacarle con nombre y apellidos por temas ideológicos a un ciudadano a ese ciudadano puede ser tener más dinero o menos pero es un ciudadano y usted no puede atacarle a un ciudadano directamente usted está para ejecutar las leyes usted está para ejecutar las leyes está para gobernar para eso está lo que pasa es que en el sistema americano en general bueno americano me refiero incluso iberoamericano me animo a decir este el poder ejecutivo no se dan cuenta que si necesita la mayoría en el parlamento el poder ejecutivo está además de ejecutando legislando y les parece normal porque lo que se están diciendo es que el gobierno no puede legislar por eso es que se estabiliza pero es que querido Daniel es que hay hay una desinformación terrible claro porque cuando hablan en España de reales decretos es una figura lógica que exista un decreto o que exista la executive order es una figura lógica pero en España eso da pie a legislar y realmente el presidente del gobierno el actual no no el gobierno progresista ya está legislando no es que además es que no se cortan o sea quiero decir es que no no nos creamos que siquiera que esconden un poco el crimen no nosotros estamos legislando pero si ustedes no van a legislar oiga si los que legislan son las cortas nada más acceder a la vicepresidencia del gobierno español Yolanda Díaz y no entro en cuestiones ideológicas que todos tienen la misma la misma base y la y la misma herencia franquista y lo tengo que decir y como lo digo con mi nombre y apellido es el que no esté de acuerdo que me escriba decía Yolanda Díaz es que hemos venido a legislar es que la sombra del franquismo es tan alargada que llega hasta los que se supone que han de ser de izquierdas pero lo que hablábamos antes si hay peronismo de derechas y de izquierdas también hay un franquismo de derechas y de izquierdas Es que tenemos una misma matriz y no se trata de bueno aquí se puede decir del franquismo pero en el resto no podemos decir del franquismo en realidad tenemos una misma matriz y el problema está más atrás el problema está en la matriz No somos fatalistas Pero esa matriz pero claro esa matriz cultural que tenemos es algo que lo tenemos que revisar porque evidentemente esa matriz es la que hace que el ejecutivo o quien el directorio como lo quieras llamar se encargue de la legislación también y tenga que legislar y tenga que encargarse no solamente de ejecutar sino no hay una separación como lo elaboraron los en ese sentido nos quitamos el sombrero los anglosajones No, los anglosajones no o sea yo voy a discrepar contigo muy cariñosamente porque es que vamos es que me resisto siempre a pensar en el fatalismo eso lo dejo para la generación del 98 de que si España es el problema la solución la tienen los gabachos no, no las soluciones de España la solución del Uruguay la tienen en Uruguay la solución de España la tenemos en España los anglosajones los ingleses iniciaron un parlamentarismo que comienza pues con la Magna Carta 1215 si mal no recuerdo Juan Sin Tierra los varones etcétera etcétera que el parlamentarismo había nacido en León antes por cierto Estados Unidos tiene en su revolución pues se quedan en Montesquieu que realmente hacen una separación de poderes que es lo más parecido a una democracia que podemos ver ahora pero las democracias las democracias no las partidocracias en Europa se las debemos directamente en diferentes momentos históricos porque en Alemania se la deben a Estados Unidos en un momento histórico que es después de la segunda guerra mundial y en España se la debemos a Estados Unidos a la muerte del general Franco o sea es decir no forma parte de nuestra cultura no forma parte no es que tengamos miremos Italia Daniel o sea en Italia al partido que gana le regalan 50 escasas o sea es decir eso no es una aberración es lo siguiente o sea nosotros no forma parte de nuestra cultura que en Castellón esto es un caso grave de que le pasaran un senador el Partido Socialista de la Esquerra Republicana de Cataluña un senador por Castellón no forma parte de nuestra cultura el que ahora Junts le diga no no yo te paso tres diputados del Partido Socialista y tú tienes grupo parlamentario y por tanto por ese grupo parlamentario ganas tres millones de euros más usted ¿a quién representan esos tres diputados que a lo mejor han salido por Cunca por Guadalajara y por Orense porque la circunstición electoral en España es la provincia ¿a quién representa esa gente? por llamarle gente por llamarle gente es decir es decir esto es un tema esto no forma parte de nuestra cultura o sea forma parte de nuestra cultura que el rey fuera a Zaragoza y las cortes a jurar allí en las cortes de Zaragoza y que le digan si si su majestad respeta sí y si no no eso forma parte de nuestra cultura los fueros locales forman parte de nuestra cultura siempre han formado parte de nuestra cultura los fueros locales pero los fueros locales no son los independentismos actuales son los fueros locales es decir el fuero la corona mural el municipalismo eso forma parte de nuestra cultura querido Daniel yo no creo que lo malo que todo lo malo de la partidocracia forma parte de nuestra cultura yo no sé cómo llegó la partidocracia a la América Española no lo sé no sé cómo llegó pero lo que sí sabemos es cómo llegó aquí a España y aquí llegó de la mano de Kissinger llegó de la mano de los Estados Unidos y llegó hasta el punto de que hubo una y de Alemania también una conversación entre Manuel Fraga y Felipe González donde dice si tú te olvidas de la República yo me olvido del sistema mayoritario eso nos lo dice Antonio García Trevijano yo me lo creo y eso fue así entonces Felipe González dejó de hablar de la Tercera República y Manuel Fraga que tenía una cultura inglesa pues dejó de hablar de las circunscripciones electorales uninominales y así fue así fue no sé cómo llegó esto a la América Española te agradecería que nos dijera lo que pasa es que el tema de la de la influencia directriz del Ejecutivo dirigiendo y designándolo teniendo a su disposición el decir quién ocupa estos cargos en la administración y tal es algo que eso ya viene de muy anterior a la 15 la influencia directriz es algo bastante bastante patriarcal y bastante lógico este el jefazo es el que manda y el que dice que es lo que hay que hacer y eso creo que es algo que se nos viene dando desde mucho antes y yo no me refiero a la Carta Magna me refiero por ejemplo en cuanto a los anglosajones me refiero a la Revolución Inglesa ahí es donde se empieza a marcar es donde el Parlamento le roba el poder legislativo al monarca el jefazo bueno 1680 la gloriosa dices claro porque ahí es donde ahí es donde realmente le hurtan al monarca al jefazo le hurtan y esa tradición de que el patriarca digamos es el que ordena y manda y el que y el que hace la legislación es algo que lo hemos conservado es algo que cuesta mucho es algo que cuesta mucho está muy metido está muy metido culturalmente y por eso tenemos una labor de hacer hincapié en esa separación de Montesquieu que elabora la teoría de separación creyendo que eso es lo que funciona en Inglaterra el parte de terror pero en Inglaterra creo que tenemos sobredimensionada un poco la cuestión 1680 los ingleses matan a su rey correspondiente tal bien por el carácter divino se lo quitan etcétera etcétera el parlamento inglés nace mucho antes pero la governing class la estructura de clases de privilegios está hasta hoy ¿cómo funciona el sistema de propiedad en el Reino Unido? es impresionante que yo lo he hablado con algún compañero inglés y hombre se sorprenden que conozcamos un poco el sistema el sistema de propiedad inglés el sistema de propiedad inglés es lo más antiguo y lo más rancio que te pueden echar a la cara es decir está pensado para que las propiedades se mantengan en las mismas manos con el paso de las generaciones durante muchísimos años durante muchísimos años eso en España no sucede ya sucede con alguna familia Rosalba y demás pero en España pues también Antonio García Trevijano se produce el gran incendio de Santander se pone la semilla de la ley de propiedad horizontal se genera la propiedad horizontal y empiezan a generarse propietarios eso en el Reino Unido no ha sucedido todavía en el Reino Unido tú puedes comprar puedes comprar un piso y resulta que el solar donde está el piso no es tuyo ¿vale? y tienes que pagar un alquiler por el solar donde está tu piso es decir yo en Inglaterra tienen un buen parlamentarismo como decía don Antonio pero es un parlamentarismo de despacho pero no tienen separación de hogares realmente no tienen nada que enseñarnos pero yo no hablo de Inglaterra hoy yo hablé de Inglaterra en 1680 que fue el que da el puntapié inicial pero todo ese partido lo continúa Estados Unidos en realidad en donde se produce la separación de los poderes es en la revolución norteamericana que es inglesa que son anglosajones eso sí nos tienen para enseñar bastante porque lo consiguieron hace 150 años en cuanto a eso no como empresa pero es otra cosa no pero hay que ver el contexto de la formación de la de la constitución norteamericana se trata de unir unas unas colonias que están de por sí no están unidas están unidas en tanto que colonias inglesas entonces bueno pues ahí ese es el contexto el contexto es ese nace como un ente federal y donde los poderes hay que mantenerlos equilibrados y entonces van a un marco de referencia y el marco de referencia evidentemente es Montesquieu pero bueno ese es el contexto Estados Unidos tampoco es una democracia perfecta Daniel pero es que no tiene que ser perfecta no no tiene que ser perfecta ¿por qué le exigimos la perfección? si tiene 250 años a ver yo no le exijo ninguna perfección pero yo no quiero para mi país ni para el tuyo tampoco un sistema en el que los electores deciden el presidente el jefe del ejecutivo o sea no quiero ese sistema yo quiero un sistema como el francés que es en este caso concreto es decir donde yo pueda votar elegir a una persona a él o a ella en una circunscripción nacional única y no a través de electores pero eso tiene una explicación por su carácter federal no tiene una explicación pero aparte es una elección indirecta de presidente pero los delegados tienen que ir a cumplir lo que les mandan son menos anuncios no son representantes por eso es que muchos renunciaban por eso es que muchos renunciaban porque no querían votar a Trump no, no pero si no votan ¿qué les pasa? no les pasa nada es decir yo no yo no yo no a pedirles nada yo lo único que digo es que son los demás se parecen en la democracia en tanto y cuanto tienen eligen están representados y tienen separación de poderes que es para nosotros los principios sobre los que se basa una democracia claro pero es que don Antonio sobre esa base sobre esa base es que elabora su teoría y entonces con las enseñanzas con la experiencia con lo aprendido durante 250 años él toma las precauciones y hace las adaptaciones correspondientes para la época para el lugar Antonio García Trevijano siempre criticó el sistema del colegio electoral siempre dijo que era un anacronismo que era un tema que se hacía hace 250 años porque no había forma de que el país entero pudiera votar porque era imposible entonces bueno pues se votaban en un sitio se enviaban los caballos o el tren y se iba hasta un sitio y ahí por fin se podía elegir al presidente pero siempre criticó ese sistema y dijo que lo normal hoy en día es evidentemente su visión única y que se vota un presidente por mayoría absoluta que es mucho más sencillo que el tema del colegio electoral claro por eso lo cambió yo creo nosotros yo creo que creemos ¿no? y admitirme la expresión ¿no? que hay que respetar la tradición como decía don Antonio García Trevijano la tradición administrativa de los sitios eso es una extensión de algo que está dentro de nuestra cultura que es el fuero pero es decir si hay un código civil en Galicia pues hay que respetar eso si hay un código civil en Cataluña que realmente no es muy diferente del resto pero hay un código civil catalán pues eso hay que respetar esas cuestiones creo que están fuera de toda duda pero lo que es tener una democracia eso es o no es eso es algo binario o sea no tiene por eso en el mundo no hay ninguna democracia perfecta digamos vamos a quitar el adjetivo una democracia como la entendemos nosotros totalmente ¿vivimos nosotros como consecuencia de que o es un problema nuestras culturas y nuestras tradiciones? radicalmente no radicalmente no yo no creo eso yo creo que nosotros hemos desarrollado una cultura en la que hemos hecho grandes cosas que se nos ha olvidado a algunos se le ha olvidado a la mayoría de la gente y que eso pues hay que respetarlo y que evidentemente no arrastramos una lacra y somos así porque es que no tenemos más remedio que ser así no, no eso no es así eso no es así ni en nuestro caso de Murcia ni en el Perú ni en ningún sitio de la hispanidad en ningún sitio no somos así nosotros tenemos nuestras tradiciones nuestras culturas que tenemos que conservar claro y que no nos trae nada malo es un conjunto de prácticas que es lo que es la cultura desde el punto de vista de la antropología nada más nada más no me parece que los ingleses sean un espejo a seguir nunca lo han sido es decir hicieron buenas políticas buenas políticas proteccionistas con Isabel I perfectamente que sentaron las bases de su revolución industrial eso es unas buenas políticas que hicieron ellos y en otros lados no lo hicieron si de todas maneras quiero aclarar una cosa yo en ningún momento digo que hay que seguir el ejemplo inglés o el ejemplo no estoy a ver si no se te dejo yo no estoy diciendo eso y es bueno no no es bueno es bueno aclararlo porque a veces queda como que los americanos los sudamericanos defendimos a Inglaterra no 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 sería 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 no, no, no nada nada que ver pero reconoce pero así como se puede decir que durante la época de ciertas dictaduras que no voy a mencionar para que no vayan a banearlo a esto hay que recoger cosas buenas y lo malo y en y en la historia cultural de España en América hay que saber reconocer lo bueno y también hay que saber reconocer lo malo y entonces de esas cosas es que hay que aprender porque si no no terminamos de dar esos saltos que hay que dar y de Inglaterra de Inglaterra podemos tomar solamente lo que esas partes que estamos hablando y de Estados Unidos lo otro que lo completa y hace que realmente si haya una separación de poderes lo que no quiere decir que hay que copiar nada de todo eso porque para eso vimos que Trevijano García Trevijano elabora la teoría y elabora la teoría que supera que la mejora y en eso y es ese sentido pero no porque adoremos admiremos o no 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 cada cosa con sus errores y con sus ventajas simplemente los los de las trece colonias es que dieron con la tecla ¿sabes? vale Antonio García Trevijano ha comentado en varias ocasiones que que casi descubren eh lo descubren por casualidad es por casualidad es que Héctor lo tiene muy bien estudiado creo que Héctor sabe perfectamente que no tenían claro que estaban realizando o creando la democracia en ninguna parte en ninguna parte ellos entendieron el tema de la representación que no aparece en la constitución el tema de que cada distrito elige a su representante que va al parlamento porque lo tienen metido de Inglaterra es más si hubieran dado cuenta es más justo además si no llegan a hacer la constitución en ese momento no podrían haberlo hecho porque ya ya estaban derivando en partidocracia de las trece colonias dos de ellas si no me equivoco mal ya votaban de forma unitaria ya toda la toda la colonia votaba a unos representantes o sea hubieran pasado diez años más y ya era puro porque además las facciones políticas como decía Hamilton ya se estaban formando en ese momento entonces ellos mamaron de Inglaterra ese sistema de elegir por distrito empezaron a elegir por distrito y en 1940 de casualidad porque a un partido le venía bien que se siguiera eligiendo por distrito hicieron una ley que se eligiera por distrito y que no se pudiera elegir cada estado no pudiera elegir los cinco o seis diputados de un solo partido pero porque partidariamente le venía bien al que estaba en el poder se sacó la ley diciendo no, no, no no puede ser que todo un estado elija a los cinco a los cinco diputados a los ocho diputados y distrito no, no tiene que ser cada distrito que elija el suyo y al no meterlo en la constitución cuando Uruguay copia la constitución la copia con las mismas palabras pero en vez de decir cinco diputados por Nueva York cuatro diputados por Connecticut la copia igual diciendo cinco diputados por Montevideo tres diputados por Artigas pero como llegan hasta ahí pues los cinco diputados de Montevideo se eligen en bloque no se eligen por distrito y siempre salía que evidentemente Montevideo era gobernada por Colorado o por Blanco cien por cien y eso era guerra un siglo de guerra hasta que al principio del siglo XX se juntan y deciden el reparto mediante el sistema proporcional que el mejor jurista Uruguay alaba ¿por qué? porque es mucho mejor que en el cien por cien un partido ah no sea un sesenta por ciento de votantes sesenta por ciento del poder a un partido y el cuarenta por ciento de poder a otro en ningún momento de todo el siglo XIX ni el veinte ni nada nada cero lo que es sistema de representación lo que es poder de un distrito con su diputado lo que es conocer elegir enviar y controlar y revocar a un diputado nada de nada de nada en toda la historia uruguay que yo haya visto hasta ahora ningún jurista a hablar de estos temas o sea que estamos una labor pedagógica enorme enorme que hay que hacer son vicios que se van acumulando son vicios que se van acumulando y claro el que está en el poder busca la manera de consolidarse la mayor cantidad de tiempo posible eso es lo que va pasando por eso es que se fue degenerando el sistema original de los distritos se fue degenerando en que el distrito no fuera un diputado por distrito sino que armamos un distrito en toda la provincia ese es el distrito provincial y de acuerdo a la cantidad de habitantes tiene tres, cuatro, cinco diez diputados pero claro el partido que gana se lleva a los diez es que en ese momento ni había partido o sea en ese momento era cuando Montevideo se presentan se presentan veinte personas de las veinte cada uno puede votar a las cinco que quiera en teoría en su teoría era bueno se presentan veinte personas y la gente elija al mejor de los veinte pero evidentemente eso no funciona así en menos de dos segundos la gente se vuelve de un partido por otro y enseguida aunque no haya listas sábanas expresamente escritas todo el mundo sabe de qué color es el candidato que se presenta si es blanco o colorado entonces no votas a los mejores votas a tus cuatro colorados o votas a tus cuatro blancos por sentimiento entonces los cinco primeros o son los colorados o son los blancos o sea un desastre total claro entonces claro se desprestigia todo el sistema liberal de tal manera que hace que uno gana todo y los demás que de repente perdieron por diez votos se quedan sin nada hay gente hay gente en España que defiende el sistema proporcional que lo defiende bueno yo he tenido familia que eran políticos políticos y que lo defendían a muerte políticos con cargo alcalde de un pueblo de treinta y seis mil habitantes no no el sistema proporcional hay que tenerlo porque da la posibilidad de dar dar cabida a los partidos pequeños realmente es la postura del proporcionalista es lo que ellos defienden pero realmente eso es lo que resta es legitimidad y anula la democracia y la legitimidad ¿por qué? porque nadie tiene la legitimidad para decir en España todos los diputados representan todos los diputados representan a la nación española todos los diputados si le preguntas a un diputado bueno ahí este rufián le preguntaron en el tribunal supremo cuando estaban juzgando a los criminales estos diga usted su nombre y su ocupación yo me llamo Gabriel Rufián y tengo el honor de representar a Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados de representar a Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados es decir él no representa a ninguna persona representa a un partido político lo dijo muy bien lo dijo perfectamente dijo la verdad pura sin embargo según la carta otorgada que tenemos todos los diputados representan a la nación española eso eso es una mentira tan burda que no se la cree nadie y en Uruguay es la mentira de las minorías la expulgencia la repiten sin parar el 95% de la gente cree que los diputados representan a la ciudadanía porque lo dicen una, dos, tres veces todo el día siempre, siempre y por arte de magia esa gente representa simplemente porque porque hubo un voto donde se repartió el poder entre cuatro jerarcas y por arte de magia el 90% de las personas que se sientan a los que nadie conoce y esa es la influencia y esa es la influencia de la revolución francesa te sigues esa es la influencia de la revolución francesa en España la circunstancia electoral como sabéis es bueno Daniel nos ha dado el seguro es la provincia también tenemos un número de diputados mínimo por provincia pero luego hay unas disparidades brutales es decir cuesta mucho más un diputado en Madrid que en otras provincias o sea eso es una aberración democrática eso no puede ser democracia en absoluto o sea ¿por qué? pues porque un diputado tiene que representar un número aproximado de personas no un territorio los territorios no se representan se representan todas personas es decir que es otro factor de contaminación que tenemos en España es decir los de este territorio tenemos derechos territoriales derechos como pueblo no lo mire usted tienen derechos como personas individuales esos son los que tiene usted derechos mi perro no tiene derechos yo tengo una obligación con mi perro como decía Antonio García Trevijano eso es otra falacia pero es que es así y al final bueno pues cuesta trabajo llegar a nuestros compatriotas con este mensaje cuesta trabajo decir no es que a mí no me representa típico de las últimas votaciones que hemos tenido en España no mire usted es que lo siento pero a mí no me representaba el Partido Popular mire usted a usted no representa a nadie da igual a quien haya votado usted a usted no lo representa a nadie que no se da usted cuenta es que si si recordáis si recordáis no hace tanto tiempo en los programas de actualidad parlamentaria recuerdo pues por ejemplo los que hacía Luis Carandel como tengo buena memoria de muchos años me acuerdo casi de todo cuando se hablaba de las minorías catalanas la minoría catalana la minoría vasca y la una de las excusas que se pusieron para implantar el sistema oligárquico de partidos que padecemos pues fue la excusa de que el sistema proporcional favorecía la representación de las minorías claro de todos los partidos claro entonces esto significa que las estas minorías que son de otra de otra especie son humanos como los demás o son de otra especie son como cien mil personas de Montevideo son como cien mil personas de Murcia es decir son cien mil son cien mil y además no son una minoría son una mona claro además el sistema representativo de representación uninominal ahí ya está incluida la representación de la minoría porque tú puedes ser un independentista furibundo y eliges a un representante que es un independentista furibundo como tú y va a plantar cara además con legitimidad con la legitimidad que tiene de que le han votado a él como persona en su distrito a doble vuelta y por mayoría absoluta entonces esa minoría ya está representada o sea en el sistema partidocrático es la mentira política definitiva vamos y hay un vídeo que se los recomiendo a los televidentes también este que es de la universidad Fernando Marroquín se llama cómo funciona el sistema guatemalteco y entonces es un vídeo de unos 10 minutos más o menos 12 minutos creo que es UFM es la sigla el acrónimo de la universidad y de ahí explica más o menos cómo es el sistema es un sistema el de Guatemala de listas cerradas está muy atomizado hay más de 10 partidos en las cámaras este y después critica el sistema diciendo que los ciudadanos en definitiva no conocen a sus representantes no conocen y por lo tanto no son dueños los ciudadanos de su parlamento de su poder legislativo que en teoría los representaría pero pero unos renglones más atrás dice que el sistema proporcional la ventaja que tiene es que permite representar ideologías y grupos minoritarios o sea colectivos sociales entonces no se representan los intereses de las personas que viven en un lugar determinado sino que está hablando de identificación que lo que estamos viendo es la identificación y más que nada hoy por hoy como se han venido desvaneciendo las ideologías o siendo sustituidas tal vez lo que estamos viendo desde hace muchos años es esa identificación sentimental pero lo que se ve es que mayoritariamente la gente cada vez en más cantidad se está desentendiendo del sistema político y solamente lo que hace es ir a cumplir cada cuatro o cinco años a tirar un voto ahí o lo que sea o no ir si no es obligatorio porque por ejemplo en Uruguay es obligatorio y si no te multan y además de multarte tenés por dos o tres o cuatro meses el control en las oficinas estatales de cualquier trámite que hagas te controlan en los juzgados si realmente votaste o no porque si no votaste no puedes realizar los trámites que bonito no no porque es que es que decía uno que para el esfuerzo que es una república lo único que se le exige a los ciudadanos que vayan a votar y claro la república es el político de todas formas tengo que decir esto es una afirmación muy osada por mi parte ¿no? pero yo creo que en España lo tenemos peor en España lo tenemos peor porque corregidme si me equivoco en Uruguay está el Estado ¿no? pero no hay más luego están las fuerzas estas oscuras que hablan los corteiranoicos en el mundo pero en España tenemos el Estado y el super Estado claro tenemos un tenemos un super Estado de la Unión Europea que lo que hace es absorber soberanía y ahí la gente que manda no solamente no, no ni siquiera votada es decir es algo la Comisión Europea que es el gobierno digamos es el poliburo claro esta gente lo que es es fruto del trapicheo entre los Estados miembros yo me quedo con una vicepresidencia tú te quedas con esta área tú te quedas con esta otra área tú te quedas con esta otra área y estamos cediendo cada vez más soberanía y en algunas áreas completamente quiere decir que nosotros nuestra batalla es mucho más larga y mucho más mucho más cruda o sea que no es que no es una batalla contra el Estado inmediato sino que es contra el Estado y contra el Super Estado porque la única forma es hacer un Spexit que lo veo difícil que suceda si yo tampoco entonces ya estaríamos en las mismas condiciones y combatiríamos al Estado si no se combatiríamos al Estado o sistema un nímodo de poder España solamente España la veo saliéndose de este de estas cadenas solamente si estas cadenas se empiezan a romper pero no por no por España misma de acuerdo de acuerdo no no desgraciadamente es así desgraciadamente es así porque no hay liderazgos políticos actuales en Occidente mi opinión personal pero en España tampoco los hay pero en España no los ha habido en los últimos 50 años y en otros sitios si los ha habido en los últimos 50 años entonces estos todavía están condicionados positivamente pero nosotros estamos condicionados negativamente porque ha sido todo una cesión continua hasta el punto de llevar problemas internos llevarlos a Bruselas para que allí se diriman o sea es decir es el colmo ya es el problema del agua en Doñana o los problemas de las lenguas pernáculas pero mal que ha salido un húngaro que parece que nos va a salvar un poco oiga estos españoles que no me vengan a mí con la historia de tres idiomas oficiales más primero que lo resuelvan ellos allí en Madrid es decir esto esto nos sitúa a nosotros en una posición mucho más compleja creo yo que en Hispanoamérica en Hispanoamérica al fin y al cabo hay otras hay otras condiciones otros condicionantes pero todavía yo creo que cuando tengáis que espero que se tenga parece que AMLO estaba abogando por tener una especie de espacio común de libre movimiento de personas y bienes entonces es el momento de que los de Murcia nos vayamos allí pero que podamos caminar desde Chihuahua hasta la Patagonia tranquilamente hablando igual y podamos circular perfectamente pero que eso corra paralelo a nuestras tradiciones y a nuestras culturas es decir el fuero local que prevalece siempre esa es la cuestión y no hacer un superestado que al final ni monedas únicas ni nada de eso y al final te fagocita la moneda única pues depende depende supongo te quita soberanía te quita soberanía bueno te quita soberanía es el factor es el primer es la razón por la que Inglaterra se pudo ir cuando quiso claro obviamente con el euro está desnatado completamente eso es uno de los factores principales pero bueno hoy en día tú puedes tener tu economía dolarizada y no eres de los Estados Unidos y cabe pensar que si tienes tu economía euroizada puedes tener una economía euroizada el problema el problema del euro el problema es no es tanto la moneda yo no soy un experto en esto ni mucho menos pero es un problema la moneda pero también es un problema el sistema de deuda soberana dentro de la Unión Europea ¿qué hubiera pasado si en España no hubiéramos estado en la Unión Europea con el COVID con la caída en picado del PIB ¿qué habría pasado? pues que habríamos tenido que comprar la deuda mucho más cara mientras que hay un fondo en la Unión Europea que compra la deuda eso te supone una dependencia no es un estado de felicidad sino que te supone una dependencia de los alemanes que son los que compran tu deuda o sea es pero hombre aparentemente no parece descabellado pensar que que un país puede tener euros y no ser de la Unión Europea como un país puede tener dólares y no ser de los Estados Unidos ¿no? podría ser creo yo es quizás un poco más complejo que eso pero hombre el de la Unión Europea sería de un día para otro pero sí que yo creo que deberíamos de poner en marcha un mecanismo de desconexión junto en 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 compañía de otros ¿vale? digo el mecanismo que fuera en compañía de otros no que terminara unidos a otros sino que el mecanismo sea en compañía de otros bueno señores eso sería un poco llevamos quizás termina Fulgencio perdón no 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 bueno tampoco me gusta entrar en temas que no controlo mucho ¿no? pero que es el que en el que me he metido ahora hay un poco de arenas movilizas pero el sí que lo que sí que tenemos que resolver sin duda es la cesión de soberanía en seguridad y defensa la cesión de soberanía en sectores productivos la cesión de soberanía eso eso hay que resolverlo y para eso está pues quizás la insubordinación fundante de Marcelo Gullo etcétera etcétera hay otras vías yo no entiendo a gente española que diga yo me siento europeo yo soy espera tú te puedes sentir lo que quieras hoy en día parece que hay derecho a sentirte lo que tú quieras pero lo que eres o no eres es otra cosa eso es yo no me siento me siento español porque es lo que soy pero fíjate y cuando hablo como un alemán pues la verdad es que no hablo como aquí entre nosotros es otra cosa incluso tiene una cultura muy diferente muy diferente que lo de sentirse español o uruguayo yo creo que eso se siente uno así cuando estás defendiendo tu país porque yo no me levanto por las mañanas soy español y punto pero no me levanto por las mañanas sintiéndome español o sea evidentemente si mi país me necesita pues de hecho todos estamos ahora mismo cuatro personas que ponemos nuestro tiempo y nuestra miente es lo mejor posible no para vernos las caras que para eso hay unos bares estupendos sino que lo hacemos por creemos que por un servicio a nuestro país entonces esto de del sentimiento que es la materia legislativa en la que se está trabajando las partidocracias o sea en la nada esto de los de los sentimientos pues está muy bien pero eso yo creo que se tiene el ser español pues yo que sé el éxito de las de las futbolistas el campeonato del mundo de las femenino pues coño pues uno prefiere que sea la selección española femenina la que gane el mundial a que sean las neozelandesas entonces uno ahí pues si se siente español pero que yo que no creo que que nadie ni siquiera pujdemont se levanta por las mañanas desde waterloo que catalán soy bueno marcel yo prefiero que gane la selección uruguaya femenina como masculina antes que la neozelandesa yo también vamos faltaría más que quede claro bueno señores llevamos llevamos un montón yo creo que estamos cerca de las dos horas se han quedado temas en el tintero entonces como yo me lo paso estupendamente con ustedes pues estoy por convocarlo para la siguiente se nos han quedado temas en el tintero pues se nos ha quedado argentina se nos han quedado los brics pero yo creo que debemos dejar en paz a nuestros seguidores por hoy entonces vamos pergeñando la segunda parte de este programa para terminarlo ¿les parece? estoy mirando mis hechas mis descansos estoy mirando mi descanso pues mira no sé cuándo no sé cuándo tú decías yo estoy dispuesto vamos mañana mañana no porque lo grabamos mañana y lo ha pasado dentro de un mes por mí el domingo mañana me viene fatal pero el domingo bueno pues yo creo que lo dejamos aquí esto ya lo dejamos en secreto pero yo creo que sí que nos da para terminar el programa de hoy que para mí ha sido interesantísimo se han tocado muchos temas y todos relacionados con lo que nos ocupa que en este caso pues eran las partidocracias presidencialistas se nos ha quedado el secuestro del ejecutivo por parte del legislativo en Perú por ejemplo pero en fin temas interesantes y nada pues Héctor Daniel Fulgencio agradeceros mucho vuestro tiempo y también recomendarles a nuestros seguidores ya saben el pulgarcito esto que llaman like eso sí like los modernos y la eso sí dedo para arriba claro y la suscripción pero el pulgar el pulgarcito y la suscripción a nuestro canal que siempre van a tener gente interesante y con cosas que decir que esto sí que es una novedad así que nada más queridos amigos os mando un fuerte abrazo Héctor Daniel Fulgencio nos vemos en la siguiente caricatura un saludo un abrazo eso es todo amigos eso es todo amigos eso es todo amigos que nos vemos en la siguiente chau Gracias por ver el video.